Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO y en esta ocasión me encuentro aquí en la esquina de la avenida Monterrey y voy a hacerles un recorrido aquí en la calle Díaz Mirón rumbo a la Isleta Pérez y aquí se los vengo mostrando a través de Tampico SMO, vean ustedes, voy a hacer un acercamiento hacia allá para que ustedes este bueno voy a tirar la cámara para este lado para que ustedes aparecen bien su barrio, su tierra espero y les guste el video amigos, se suscriban a mi canal y compartan los videos a través del único canal voy a hacer un acercamiento hacia acá, vean ustedes, ahí lo tienen, la famosa avenida Monterrey bueno voy a recoger la imagen amigos y girar la cámara para este lado para mostrarles el otro costado de la calle esta aquí se los muestro, la famosa y conocida avenida Monterrey aquí vengo, aquí se la vengo mostrando vean ustedes, aquí la tienen, vean ustedes, aquí la tienen amigos suscriptores vean ustedes, aquí la tienen, la avenida Monterrey bueno amigos voy a recoger la imagen y continuar con ustedes mostrándoles la Salvador Díaz Mirón aquí en la entrada hasta la Isleta Pérez y aquí vengo, espero y compartan los videos, se suscriban a mi canal los que no estén suscritos, aquí se los vengo mostrando hasta el último rinconcito de nuestro querido puerto de Tampico se los mostraré solamente Tampico SMO lo hace posible un saludo para mi amigo y mi hermano este Sergio Arenas que siempre está al pendiente de mis videos un saludo mi hermano para ti y para toda tu familia un saludo muy especial también para la familia Tello Orozco la familia Tello Orozco para los hermanos López Ed López Agustín Carlos López Agustín López y Eduardo López de Los Ángeles, California con mucho gusto los mando a saludar un saludo también para Araceli Ascue me parece que está en McAllen, Texas bueno, los mando a saludar con mucho gusto bueno, voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes, aquí se los muestro vean ustedes ¿quién no se ha subido en un autobús de estos? bueno, aquí se los muestro vean ustedes amigos suscriptores les muestro nuestro querido barrio a través de Tampico SMO bueno, voy a girar la cámara para este lado para que ustedes aprecien bien su barrio su tierra vean ustedes aquí se los muestro amigos suscriptores buenos días vean ustedes, aquí están haciendo la rampa para aquí estoy en la mera en la Meritita Entrada hacia la Ileta Pérez voy a hacer un un acercamiento para acá ¿quién manda saludos? ¿mandar saludos? ¿mandar saludar a alguien? ¿la verdad? bueno, ok vean ustedes aquí se los muestro amigos suscriptores pues otro acercamiento para allá vean ustedes aquí lo tienen esta es la salida de la Ileta Pérez aquí donde vengo yo es la entrada bueno, voy a recoger la imagen amigos para seguirles mostrando más mucho más de su barrio de su tierra compartan los videos amigos con sus amigos, amistades para seguir creciendo vean ustedes aquí vengo está un poco encharcado aquí pero aquí les vengo mostrando su barrio su tierra bueno, voy a cruzarme para este lado bueno, voy a girar la cámara para aquí para mostrarles aquí alrededor vean ustedes aquí se los muestro amigos suscriptores la entrada a la Ileta Pérez vean ustedes aquí les muestro esta calle las lleva hacia el paso del humo donde anteriormente estaba el chalán no sé si se acuerden bueno, aquí vengo aquí vengo amigos suscriptores que bonito se ve ya salió el solecito pero miren que bonito está la mañana toda la gente va al trabajo y aquí vengo con todos ustedes mostrándoles más mucho más esta es la famosa ruta de la Ileta Pérez buenos días señor quiere mandar saludos su familia ok que pase bonito día aquí es la ruta de la Ileta Pérez aquí se los voy a mostrar alrededor miren nada más perdón no, esto no se dedica a esto no bueno amigos aquí les muestro su barrio su tierra aquí les muestro miren aquí alrededor miren ustedes espero y les gusta el video lo compartan con sus amigos amistades y suscríbanse a mi canal los que no estén suscritos aquí se los muestro amigos suscriptores bueno voy a cultura mi hermano mostrarles a mis hermanos nuestros hermanos que están fuera que no se encuentran aquí mostrarles su barrio su tierra para que no se sientan lejos es todo lo que hace el canal es de cultura me decía el señor que reportaron una fuga le digo que este canal no se dedica a eso ¿quieres mandar saludos a tu familia? así una vez ya estás aquí bueno que pase bonito día dale bueno voy a girar la cámara amigos para mostrarles más mucho más y aquí vengo en la famosa y conocida Isleta Pérez vean ustedes aquí vengo buenos días ¿quieres mandar saludos mi hermano? ¿su familia? no? ok andale bueno amigos aquí continúo con ustedes vean ustedes aquí les voy a mostrar aquí alrededor para que ustedes vean su barrio su tierra vean ustedes aquí lo tienen la famosa Isleta Pérez bueno voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más vean ustedes amigos suscriptores aquí vengo aquí vengo ¿qué es lo que vende señora? buenas ¿qué es lo que vende? bueno invita a sus clientes a venir aquí a tomar café en la Isleta Pérez invitamos a todos los clientes que vengan a tomar café aquí a la Isleta o a mediodía la comida a ver júntense a lo mejor le quedan las 12 en la portada ándele se ven bonitas las 12 a las 12 del día a las 2, 3 de la tarde la comida ándele ¿por qué comen tan tarde? porque la gente viene tarde empezamos a las 12 pero ya a las 3 miren que bonitas se ven van a salir en YouTube ay que bueno y estos videos quedan para la historia miren nada más que les estoy mostrando la Isleta Pérez que tiene mucha historia si bastantísima yo tengo aquí 38 años díganles a mis suscriptores que cuando quieran venir aquí a conocer la historia de la Isleta Pérez que aquí se les cuenta que se vengan a tomar un cafecito con usted y usted les cuenta la historia ¿verdad que sí? ándele claro que sí ándele bueno ¿cómo se llama el negocio usted? el taxi ¿el qué? el taxi el taxi cafetería y restaurant el taxi ok que pasen un bonito día que Dios me las bendiga igualmente cuídese mucho igualmente señora pase un bonito día bueno amigos aquí voy a continuar con ustedes mostrándoles más mucho más de su querido barrio voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor vean ustedes la famosa y conocida Isleta Pérez a través de Tampico SME compartan los videos amigos suscriptores con su familia amistades y aquí vengo bueno aquí vamos a enfocarles para allá está bien fuerte el sol está bien fuerte el sol bueno aquí voy a hacer un acercamiento para este lado amigos suscriptores aquí lo tienen voy a hacer un acercamiento para acá vean ustedes desde por allá vengo aquí se los muestro a través del único canal a través del único canal Tampico SMO aquí lo tienen bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles más mucho más voy a hacer una toma para aquel lado para mostrarles este otro costado está bien fuerte el sol está bien fuerte el sol ya salió bueno voy a hacer un acercamiento para allá para que ustedes aprecien bien vean ustedes es la hora de la entrada al trabajo mucha gente viene de Veracruz hacia Tamaulipas y de Tamaulipas hacia Veracruz aquí estoy en el mero paso del 106 digo del paso del humo bueno voy a recoger la imagen amigos y mostrarles para este otro costado amigos con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal ven un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación hasta la próxima cuídense